Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar o desactivar el modo silencioso aquí en tu iphone 15 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos bueno chicos para hacerlo es muy sencillo tenemos tres métodos y vamos a empezar con el primero vale el primero método sería aquí con este botón que ahora a partir del iphone 15 ya no es la clavija esta que era para bajar hacia abajo o subir hacia arriba para activar o desactivar el modo silencioso ahora se cambió por un botón vale un botón que hay que presionarlo mantenerlo presionado un poquito y mira modo silencioso activado presionamos otra vez este botón y modo sonido significa que el modo silencioso se ha desactivado este botón lo podemos desactivar vale por si queréis desactivar luego os enseño porque puede pasar que yo que se por lo que sea lo presionas sin querer en el bolsillo luego se queda el celular en modo silencioso las personas te llaman no lo vas a escuchar porque está en modo silencioso entonces a mi no me gustó un poco no me gustó mucho este botón por este motivo vale luego os enseño como desactivarlo y luego el otro método para activar o desactivar el modo silencioso sería pasando el dedo en la pantalla en la parte derecha y aquí tenemos esta campana que podemos activar el modo silencioso desde aquí y aquí lo desactivamos vale también lo podremos hacer desde ajustes o configuración venimos hasta sonido y vibración y aquí tenemos el modo silencioso que también se puede activar desde aquí y desactivarlo desde aquí vale para inhabilitar ahora este botón vale vamos a venir aquí hasta botón de acción aquí como podéis fijar aquí lo tenemos podemos configurar este botón para otras funciones como por ejemplo poner en modo concentración para abrir la cámara de tu iphone para encender la linterna está muy bien esto seleccionar esta opción presionamos aquí se enciende la linterna vale y la apagamos pero si lo que queréis es desactivarlo por completo este botón vamos a seleccionar esta última opción de aquí vale sin acción y retrocedemos hacia atrás así ahora presionas el botón y no tiene ninguna función no va a ser nada lo puedes presionar que no va a pasar nada vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial